Hola, muy buenas. Desde el centro eSmart de Alborán hemos decidido hacer un video tutorial para explicar paso a paso cómo se rellena, cómo se cumplimenta el sobre electrónico de matrícula. Para empezar vamos a escribir en Google Secretaría Virtual de los Centros Educativos. En la primera entrada que nos aparece en solicitudes vamos a volver a hacer clic. Una vez dentro de la página de la Junta Andalucía encontramos en su cabecera distintos apartados. El que más nos interesa es el de solicitudes y sobre de matrícula. Como veis en estos dos apartados ya están disponibles el sobre de matrícula de educación secundaria obligatoria y el sobre de matrícula de bachillerato. Del 1 al 10 de julio. Si hacemos clic, por ejemplo, en el de secundaria obligatoria, encontramos dos formas de acceso. A través de la autenticación e identificador educativo andaluz y a través de la autenticación de clave. Si no tenéis la autenticación clave, evidentemente el IANDE, si lo vais a tener, porque la Junta de Andalucía ha configurado esta clave y la ha enviado a las familias, al alumnado. Y también la ha enviado, la ha remitido a los centros. Los centros también han hecho envíos masivos a través de Ipasen a las familias para que dispongan de esta clave. Si hacemos clic en acceder, encontramos que nos pide la fecha de nacimiento, pero de esta forma, día, mes y año con las barras oblicuas. Y aquí ponemos la clave IANDE. La clave IANDE es esta clave que tenemos. En caso de que no dispongamos de ellas, en la cabecera, en el apartado acceso, podemos registrarnos. Si hacemos clic en registro de clave IANDE, nos van a pedir una serie de datos, como el NIF, la fecha de nacimiento, el IDESP, es lo que aparece en el DNI, el primer apellido, el segundo apellido, el teléfono, etc. Le damos a solicitar y nos enviarán un SMS a nuestro correo electrónico, el que hayamos puesto en este caso, con nuestra clave. Yo voy a volver hacia atrás, porque se supone que ya dispongo de la clave. Y al introducir la clave y la fecha de nacimiento, accedemos a la solicitud. Lo primero son los datos familiares y los datos personales del alumno o de la alumna. Fijaos que en la solicitud aparecen unos campos con un asterisco rojo. Esto indica que son campos obligatorios, y en caso de no rellenar algunos, al final nos pondrán un cuadro de diálogo en el que nos remite a este apartado que no ha sido debidamente cumplimentado. Así que cumplimentamos todos los datos que tengan que ver con la persona solicitante. Todos los datos, el código postal, el piso, todo, el código, el correo electrónico. Y después los datos de los familiares. Representante legal 1 y representante legal 2. Ponemos su nombre, sus apellidos, fecha de nacimiento, el tipo de documento, ya sea NIF o NIE. El segundo representante legal. Tenemos que indicar aquí si es familia monoparental o no. Correo electrónico, teléfono, en fin, todos los datos de los representantes legales. Este apartado de la situación familiar es sumamente importante, ya que en caso de situación de separación o divorcio, debemos indicar, aquí le ponemos sí, seleccionamos quién tiene la custodia. O si tienen custodia compartida, habría que poner ambos. O si el representante legal 1 tiene la custodia, o lo tiene en este caso el 2. Yo voy a poner que no, porque además si ponemos que sí, tendremos que adjuntar posteriormente documentación que lo acredite. Siguiente. En el siguiente paso, en esta pantalla, vamos a encontrar el impreso a rellenar. Fijaos que aquí aparecen distintos apartados muy diferentes entre sí, pero que tenemos que ir confeccionando. Encontramos por una parte el impreso de matrícula propiamente dicho, el servicio complementario de transporte escolar, las autorizaciones y otros documentos informativos. Encontramos a su vez dos columnas, una que pone obligatorio y otra que pone relleno. Si pone obligatorio es que es necesario cumplimentarlo, y aquí te pone adestado, si está relleno o no está relleno. Si queremos pasar a editarlo, a rellenarlo, tenemos que dar aquí a rellenar. Podemos volver atrás cuantas veces queramos en el procedimiento. Pero antes de empezar con cada uno de estos apartados, me gustaría prestar atención a los siguientes archivos. El centro ha subido tres documentos. Uno que se llama instrucciones, otro que se llama tutorial sobre electrónico de matrícula, y otro que se llama la cuota de asociación de padres y madres. Este, el de las instrucciones, es muy importante. Si hacemos clic, se abrirá en una página. A ver si se abre, ahora, ya se ve. Se ven las instrucciones que el centro ha configurado para tener en cuenta los distintos itinerarios que el centro oferta a nuestro alumnado. Por una parte, aparece la documentación, formulario de matrícula, las autorizaciones, que lo vamos a ver ahora, la solicitud de servicio de transporte escolar, la documentación acreditativa. Además, habría que decir en ese apartado que la fotocopia del DNI del alumno realmente no es necesaria, porque ya el IANDE es un autenticador, es un identificador a la hora de la identidad, de definir la identidad de cada persona. Sin embargo, si es familia numerosa, sí tenemos que apuntar una fotocopia que no es en realidad una fotocopia, que podemos hacer una foto o escanearlo mediante ScanBoot o cualquier otra aplicación de móvil y adjuntarla como un documento. Si padecemos algún tipo de enfermedad, también hay que adjuntar el documento médico correspondiente. Todo eso ya ha llegado el momento. Si hay, en caso de familias separadas, si no hay custodia compartida, también hay que acreditar quién tiene la custodia legal. Posteriormente, habría que subir una fotografía e información sobre la cuota de la asociación de padres, que son 10 euros, tiene un carácter voluntario y ha aparecido en un documento posterior. A continuación, sale el itirario primero de la ESO y las materias de libre configuración autonómica, es decir, hay que elegir entre estas una de ellas. Y un pequeño simulacro del sobre electrónico que podéis encontrar justamente en las capturas de pantalla de lo que el sobre electrónico os va a ofrecer. Este es un resumen de lo que podéis encontrar aquí. Volvemos a la página principal. Este otro documento es un tutorial que se ha hecho para que se diga paso a paso todo el procedimiento del sobre electrónico de matrícula. Se ha configurado con capturas de pantalla del propio sobre electrónico para que podáis ir hacia adelante, ir hacia atrás y hacerlo más tranquilamente. Ya que este videotutorial no tiene esa facilidad de retroalimentación como sí puede tener este tutorial. Si lo desean, pueden abrirlo justamente dentro del sobre de matrícula. Y por último, este documento es la cuota de asociación de padres y madres, en el que antes hablábamos, en el que figura los datos personales, la forma de pago, el IVAN, etc. Bien, vamos a empezar con el sobre de matrícula. Ahora, en este apartado, vamos a ir a dar a rellenar. Una vez dentro de la matrícula, de los datos de matrícula, procedemos a rellenar la provincia, el municipio, la localidad, el centro, y es Mar del Borán, el tipo de enseñanza, en este caso, secundaria obligatoria, pero podría ser también bachillerato, el curso, y dentro tenemos las asignaturas del itinerario. Aparecen, para empezar, una serie de asignaturas que no podemos seleccionar, que ya vienen previamente seleccionadas, que son troncales generales, específicas obligatorias, para el primero de la ESO, que son todas estas que tenemos aquí, biología y geología, geografía y historia, lengua castellana, matemáticas, inglés, dentro de las específicas, educación física, educación plástica, música, valores éticos, o religión. Si continuamos, bajando en la pantalla, encontramos la asignatura de libre configuración autonómica. Aquí aparecen varios iconos para seleccionar. Nos dice, Seleccione para enumerar por orden de preferencia las distintas materias, aunque, en realidad, solamente usted se va a matricular de una, si está en primero, segundo o tercero de la ESO, o dos materias si está en cuarto de la ESO. Pero estamos obligados a rellenar todas las opciones, pero siempre en el orden de preferencia que nosotros queramos. Si, por ejemplo, de todas estas asignaturas de configuración, yo prefiero francés como segundo idioma, le doy a la primera opción, y me sale un 1. Pero también tengo que complementar el resto. Vamos a ponerle a cambios sociales la segunda opción, la segunda selección, y tecnología aplicada, la tercera selección. ¿Esto qué quiere decir? Que, en principio, si Jefatura de Estudio no puede asignar la primera opción, no se ladra. Pero si no puede, acudirá a la segunda, y si no puede a la segunda, acudirá a la tercera opción. Por eso es que, a pesar de que solamente se matricule en una materia de las tres, en el caso del primero, segundo y tercero, hay que asignar por orden de preferencia todas las materias. Esto es muy importante. Este icono que tenemos en este apartado, aquí, sirve para deseleccionar si nos hemos equivocado. Y volveríamos a empezar a hacerlo, en caso de que no estuviéramos de acuerdo con la selección anterior. Si continuamos, encontramos que tenemos que elegir religión o valores éticos. Vamos a darle, por ejemplo, a valores éticos. En datos de interés, en otros datos de interés, encontramos apartados muy importantes para jefatura de estudios y para cualquier centro. En este apartado vamos a consignar el nivel de formación más alto completado con éxito el curso anterior. Si, por ejemplo, vamos a ir a hacer un bachillerato, tendremos que consignar, pues, la educación secundaria. Pero si vamos a empezar en primero de la ESO, tendríamos que consignar educación primaria. ¿Padece alguna enfermedad? No. Si ponemos sí, tendremos que adjuntar el informe médico. ¿Sigue algún tratamiento periódico? No. Sí. Vamos a poner no. ¿Presenta alergias a medicamentos? Este detalle es muy importante y después habrá que decir, presentando los documentos pertinentes, cuáles son las alergias y los medicamentos. Vamos a poner que no. ¿Presenta intolerancias alimentarias? Igualmente importante. Son datos muy sensibles y muy importantes. Vamos a poner que no. Y si queremos explicar alguna que otra cuestión a especificar, utilizaremos este cuadro de observaciones que hay aquí abajo. A continuación, vamos a colocar nuestra imagen. Hace falta una foto DNI, tamaño DNI. No podemos estar ni muy sonrientes, ni muy serios, tal cual nos lo piden en el DNI. Podemos hacernos una foto, si ya tenemos una, la podemos fotografiar y subir. Una vez que la tenemos descargada en nuestro ordenador, en nuestro móvil, hacemos pulsar aquí, automáticamente vamos al lugar donde tenemos depositada esa imagen. Foto DNI. La abrimos. Y fijaos que aparece unas cuadrículas para que yo pueda colocar correctamente la foto. No está del todo ubicada dentro de su cuadrante. Y lo que vamos a hacer es ampliarla como queramos. Veis que si lo muevo hacia un lado o hacia otro va apareciendo la forma en que queda la foto. Así que vamos a colocarla un poquito mejor. Ahí va. Y le damos a recortar foto. Una vez que hemos recortado, guardar. En el itinerario del segundo de la ESO encontramos igualmente que ocurría en el caso de primero troncales generales y específicas obligatorias que no podemos seleccionar porque ya vienen previamente seleccionadas. En cambio, en el apartado de libre configuración autonómica, por orden de preferencia, como hacíamos también en primero, vamos a elegir todas las materias. aunque realmente ya sabemos que solamente nos matricularemos en una en el caso de segundo de la ESO. Por ejemplo, podemos elegir Robotech como sociales y francés como segundo idioma. Y en el caso del siguiente apartado podemos elegir pues religión angélica. Otros datos de interés pues ocurre exactamente lo mismo que en primero de la ESO. En el caso de las asignaturas del itinerario de tercero de la ESO tenemos las troncales generales y las específicas obligatorias que igualmente como ocurría anteriormente están ya preseleccionadas y en el caso de libre configuración autonómica tenemos que elegir entre cultura clásica, cambios sociales y género y francés como segundo idioma. Imaginemos que selecciono cultura clásica, cambios sociales de género y francés. A continuación también tenemos que elegir el tipo de matemáticas que se va a seleccionar o bien matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas o matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. Tocamos por ejemplo matemáticas académicas y por último tenemos que elegir entre religión a los tipos de religiones que hay aquí y valores éticos. Todo lo demás es exactamente igual que lo que se ha explicado anteriormente. En el caso de cuarto de la ESO es algo más complejo y para ello me voy a valer de las instrucciones que explican todos los itinerarios que aparecen en el cuarto de la ESO dependiendo de si se selecciona por el modo de académicas o el modo aplicadas. Primero antes de confeccionar la matrícula de cuarto de la ESO lo que vamos a hacer es abrir el documento que tenemos aquí de las instrucciones que es el documento explicativo de los diferentes itinerarios porque antes de empezar a elegir lo que voy a ver es cuántos itinerarios aparecen dentro de las enseñanzas aplicadas y cuántos itinerarios aparecen dentro de las enseñanzas académicas. Aquí la cosa se complica un poco pero es bastante sencillo si os dais cuenta está dividido esta tabla en dos apartados enseñanzas aplicadas y enseñanzas académicas y dentro de cada una de ellas encontramos distintos itinerarios completos ya hechos no hay que elegir más que lo que tengamos aquí lo tenemos que buscar en el sobre electrónico de tal modo que si por ejemplo yo voy a elegir dentro del itinerario de enseñanzas académicas voy a elegir el número 1 y dentro del número 1 encontramos que hay dos asignaturas latín y economía ambas con tres horas y dentro de las asignaturas de libre configuración autonómica tenemos también dos asignaturas de tres horas por ejemplo francés y filosofía pues bien lo que yo tengo que hacer es simplemente coger todas las asignaturas que hay dentro de un itinerario que he seleccionado y buscarlas para seleccionar en el sobre electrónico de acuerdo a partir de ahora voy a salir de este documento de instrucciones y voy a ingresar en el sobre de matrícula para buscar dentro de las académicas esta opción que yo he elegido lo salimos ingresamos dentro del sobre de matrícula para rellenarlo y me encuentro con los dos itinerarios posibles en cuarto de la ESO yo había seleccionado el itinerario de académicas o el itinerario de aplicadas aquí hay uno u otro dos columnas diferenciadas también el sobre electrónico puede aparecer de forma individualizada sin mezclar unas y otras pero yo para que se vea la comparativa los he puesto de forma conjunta pero yo por ejemplo necesito o quiero seleccionar el itinerario de académicas y habíamos dicho que teníamos latín bueno vamos a empezar primero por las troncales las troncales igualmente como siempre no se pueden elegir las troncales generales pero dentro de las troncales de opción yo puedo elegir también por orden de preferencia y tengo que asignar un orden a todas las materias aunque solamente me pueda matricular de dos en secundaria en cuanto a eso en el itinerario que yo había elegido dentro de las instrucciones yo tenía que buscar economía y latín estas son mis dos primeras opciones me es indiferente que ponga latín primero y economía segundo esas dos opciones son las primeras que se tendrán en cuenta pero yo para seguir con todo el procedimiento tengo que seguir eligiendo todas las demás aunque estas últimas evidentemente no se tendrán en consideración porque las que realmente van a servir son estas dos asignaturas sigo con las específicas obligatorias no puedo elegir la educación física valores éticos o religión bueno la elegiremos más tarde al final y dentro del apartado de libre configuración autonómica lo mismo tenemos que enumerar seleccionar y enumerar por orden de preferencia filosofía yo había dicho que en ese itinerario número uno teníamos filosofía y teníamos francés las demás también tengo que enumerarlas ya el orden es indiferente incluso esta que aparece aquí como troncal de opción no cruzada es decir es una oración es una asignatura troncal que no ha sido cruzada y que tendremos que elegir posteriormente hay que elegir igualmente entre religión valores éticos vamos a elegir por ejemplo religión católica y aparece de nuevo esa materia troncal no cruzada que debemos seleccionar aunque no nos va a servir para nada pero no nos deja avanzar el sistema si no elegimos aquí también luego nosotros arbitrariamente vamos a elegir aunque esto no nos va a condicionar nada lo que vayamos a hacer posteriormente hay que elegir solamente una pero hay que elegirla aunque después no se tenga en cuenta para que el programa no te diga que no se puede elegir todo lo demás es exactamente igual al de primero segundo y tercero de la ESO pues bien llegados a este punto en el que hemos explicado convenientemente los diferentes itinerarios y las instrucciones que corresponden al sobre de matrícula de primero segundo tercero y cuarto de la ESO pasamos al siguiente apartado el apartado que se denomina servicio complementario de transporte escolar solamente para aquellos alumnos que lo necesiten por eso en la columna obligatorio por el que no es obligatorio en cambio aquellos que si hagan uso de este servicio de transporte escolar necesitan cumplimentarlo hacemos clic en rellenar y vemos que a continuación nos salen una serie de datos de provincia municipio localidad nuestro centro el curso en el que uno se encuentra y el punto 4 es muy importante es en el que nosotros vamos a indicar cual es la parada que nos corresponde pues por ejemplo vamos a asignar el velorín y a continuación debemos decir si requiere o no requiere vehículo adaptado la persona que lo solicita vamos a poner que no en este caso le damos a guardar si nos hemos equivocado en algo siempre tenemos la pestaña anterior para volver a aquellos datos que queramos corregir vamos a darle a guardar y ya lo tenemos fijaros que si queremos anular anulamos si queremos editar volvemos a editar lo mismo que pasaría con este apartado de aquí que también saldría el icono amarillo de editar y el icono de anular en el siguiente apartado encontramos las autorizaciones este si es obligatorio para todo el mundo hacemos click a rellenar vamos a ver que aspectos nos piden para que autoricemos dentro de los datos de matricula los mismos datos que anteriormente hemos visto y personas autorizadas para recoger a su hijo o a su hija durante el curso 2020-2021 son las personas que a continuación se refieren las que únicamente podrán aparecer por el centro para recoger a su hijo o a su hija y puede ser uno dos tres los que nosotros queramos adjudicar por ejemplo podemos poner Daniel González Jiménez tipo de documentación que vamos a poner el NIF hay que poner un NIF verdadero si no no nos dejaría seguir adelante y un teléfono también y a continuación tenemos que darle a autorizo y a guardar fíjense que aquí me ha salido existen errores como existen errores no he colocado un NIF o un NIE o pasaporte que sea válido entonces me remite para que vuelva a corregir le damos a anterior aceptar y podemos empezar a complementar de nuevo el apartado de autorizaciones hemos venido configurando los distintos apartados y va quedando de esta forma cada uno de los apartados con un icono amarillo para editar y un icono rojo para anular si lo deseamos y volver a empezar habíamos complementado los apartados primero segundo y tercero y nos queda únicamente el apartado del pago del seguro escolar Pony que no es obligatorio porque se puede pagar físicamente en un banco o se puede pagar también en la secretaría virtual al comienzo en la cabecera aparecía un apartado dedicado precisamente al pago del seguro escolar o se puede hacer aquí dentro del sobre electrónico de matrícula yo lo recomiendo porque una vez que estás dentro es mucho más sencillo podemos dar a pagar y nos va a salir la forma de pago lo que ocurre es que si yo le doy yo no puedo generar esa forma de pago así que lo que voy a hacer para poder explicar este apartado si me permitís es utilizar el tutorial de sobre electrónico de matrícula en el que se explica todo lo que yo estoy explicando paso a paso se explica con capturas de pantalla así que voy a abrir este documento para irnos a explicar cómo hay que pagarlo en la página número 10 quiero recordar justamente encontramos la forma de pago del seguro escolar al dar a pagar me va a salir esta pantalla y en esta pantalla la documentación que tengo que aportar es el NIF o el NIE en estos casos del tutor o de la tutora legal del alumno la fecha de nacimiento siempre con barras sublicuas y el código del centro el código del centro del IES Mar del Alborán lo tenemos aquí por si alguien no lo sabía 29.001 2909 a continuación le damos acceder y cuando le damos acceder nos aparece esta otra pantalla justamente al lado en el que nos dice que usted está a punto de realizar el siguiente pago a la Junta Andalucía y solamente tenemos que cumplimentar los datos que nos piden de fecha hora importe el importe siempre va a ser 1.10 1.12 euros antes era 1.10 1.10 1.12 euros el número de documento bueno ya los datos personales que no vamos aquí a consignar por seguridad de nadie y una vez que se ha cumplimentado esos datos para la para la tarjeta damos a aceptar una vez que le damos a aceptar ya hemos hecho efectivo el pago es muy sencillo y muy cómodo como ven una vez que ya hemos aportado el pago del seguro ya solamente nos queda juntar la documentación correspondiente hay que tener en cuenta que hay que determinar cual es el tipo de documentación y que el fichero que subamos no puede exceder los 10 megabytes posteriormente solamente hay que darle a añadir fichero para subir el fichero correspondiente una vez que lo hayamos hecho hacemos clic en siguiente y el último paso que es el de confirmar firmar y presentar y presentar la solicitud se recomienda encarecidamente que el estudiante o la estudiante revise concienzudamente todos los datos aportados en este borrador y una vez que se está completamente seguro de que todos son válidos todos están correctos procederemos a la firma y a presentar la solicitud mediante SMS hacemos clic en este botón en verde de presentar y firmar la solicitud y nos aparece este cuadro de diálogo en el que nos piden introduzca el número de teléfono móvil al que enviar la clave lo anotamos y firma mediante SMS enviado este número pues la clave no la van a enviar a este número que nosotros hemos aportado ya solamente hay que darle cuando la hayamos puesto aquí a firmar y ya lo tendremos firmado sin ningún tipo de problemas si todo lo anterior ha salido correctamente aparecerá la siguiente pantalla con los datos de la presentación termática indicando el estado de presentado se recomienda igualmente la descarga de la solicitud como comprobante de su presentación y esto sería todo aporto nos vemos el día